Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden ver en la pantalla, hoy vamos a trabajar con autoevaluación. Vamos a trabajar con autoevaluación y vamos a conocer los ejercicios que están en la página 126. Hoy vamos a conocer los ejercicios que están en la página 126 y vamos a, sin más preámbulos, a conocer cómo resolver este tipo de ejercicios de autoevaluación. Sabiendo que todas las páginas anteriores a la 126 están resueltas en su totalidad, así que la persona que no esté al día, por favor, les recomiendo que se ponga al día, ¿ok? Sabiendo que este tipo de ejercicios ustedes ya deberían de dominarlo porque precisamente es la parte de autoevaluación y, bueno, tiene que ser algo fácil para ustedes resolver, ¿verdad que sí? Porque los hemos hecho también en momentos anteriores también. Entonces, bueno, dice así, en una caja se tienen esferas de diferentes colores. 10 verdes, tenemos 20 celeste, 8 amarillos, 15 rojos y 25 marrones. Me dice, ¿cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad de obtener 12 esferas del mismo color? Ojo, 12 esferas del mismo color. Primeramente, estas quedan descartadas, pero salen, ¿ok? Estas 8 amarillas también salen, se quedan descartadas. ¿Por qué quedan descartadas, profesor? Quedan totalmente descartadas porque me están pidiendo 12 del mismo color y aquí no hay 12 ni aquí tampoco. Es uno de los ejemplos que se les puede dar o de los análisis que nosotros podemos hacer para tener la certeza de hacer el ejercicio bueno, ¿ok? Así que bueno, seguimos entonces y en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Tenemos entonces una caja. ¿Qué vamos a hacer? Una caja. Dibujamos una caja, así como esta derechita, una caja hermosa y hacemos todo lo que está aquí adentro. Hay 10 verdes, ¿ok? Hay 10 verdes, hay 20 celestes, 20 celeste. ¿Qué más hay? 8 amarillas, hay 8 amarillas. ¿Qué más hay? 8 amarillas, hay 15 rojas, hay 15 rojas y también tenemos 25 marrón. Ok, eso es todo lo que tenemos dentro de esa caja. Entonces, ¿qué pasará en el peor de los casos? Usted coloca peor de los casos. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a colocarlo más arriba porque creo que... Usted coloca peor de los casos. Obviamente, ¿por qué el peor de los casos? Porque obviamente usted no va a tener la suerte de meter la mano y sacar 12 de un solo color a la primera. Eso va a ser imposible. Entonces, en el peor de los casos, voy a sacar mis 10 verdes completas, ¿ok? Eso sí o sí. De acá necesito solamente 11, ¿ok? De aquí necesito solamente 11. De aquí, obviamente, las 8 porque no las necesito, no va a pasar nada. De acá voy a sacar ¿cuántas rojas? 11 rojas también. Y de acá voy a sacar, en el peor de los casos, 11 también marrones. Entonces, cuando paso mi raya y cuento todo eso, eso me va a dar 51, ¿ok? Me va a dar 51. ¿Y qué va a pasar? Obviamente el total, este es el total, ¿ok? Va a ser 51. Y cuando saque mi última, mi última ficha, o sea, esta que le estoy colocando acá en el círculo, esa última me va a completar si es marrón, si es roja o si es celeste. Eso es lo que se quiere allí, ¿ok? Entonces, usted lo que tiene que estar es pendiente. Saqué 51, ok, pero la última que saque puede ser marrón, puede ser roja o puede ser celeste. Y ahí sí completaría las 12 esferas que me están pidiendo. Por lo tanto, entonces, sería 52 esferas como mínimo que tengo que sacar, ¿ok? Y ahí está entonces el ejercicio número 1 resuelto. ¿Cuánto tengo que sacar? 52 esferas, ¿ok? Y eso sería absolutamente todo el ejercicio número 1. Vamos ahora al ejercicio número 2, que también me dice algo parecido. Me dice, de un grupo de 15 caramelos de naranja, 10 de chicha morada, 13 de fresa y 12 de limón, ¿cuántos caramelos debo extraer al azar y como mínimo para invitarle 3 caramelos a un amigo, si su sabor preferido es el de limón? Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? Caramelos de limón. Muy bien, entonces, otra vez hacemos un grupo de caramelos. Lo podemos hacer también en una cajita sin ningún problema. Y aprendemos ese método también, no hay problema. Esa es mi caja. Entonces, tenemos... Vamos a hacer una caja menos doblada. Bueno, es que no es fácil con este lapicito, ¿ok? Ok, entonces, decimos lo siguiente. Tenemos 15... Naranja... Vamos a abreviar. Tenemos 10 de chicha. Tenemos 10 de chicha. Tenemos 13 de fresa. 13 de fresa. Y tenemos 12 de limón. Ok, entonces, en el peor de los casos, yo voy a sacar todo esto, sería 15 de naranja. Voy a sacar 10 de chicha. Voy a sacar, en el peor de los casos, 13 de fresa también. Los 13 de fresa, en el peor de los casos, porque cuando yo empiece a sacar 2 de limón, ¿ok? Ya va a pasar lo que estamos haciendo, sería 40 más 1, porque el último que saque, casualmente, también va a ser de limón. Entonces, el total, ¿ok? Entonces, el total, obviamente, allá arriba no lo dice, pero acá, bueno, total, es lo mismo, ¿ok? El total sería, entonces, 41 caramelos que tengo que sacar como mínimo para que se cumpla esto, ¿ok? Ok, profesor, pero usted sacó los 15, sacó los 10, sacó los 13 de los colores, de los sabores anteriores. Sí, se sacaron todo esto en el peor de los casos, porque cuando yo saque 2 de limón, perdón, cuando yo saque lo que saque, van a ser de limón. En este caso, saque 2 y dije, bueno, el último que saque me va a completar lo que quiero, que serían 3 de limón. ¿Sí o no? Y bueno, eso sería el peor de los casos, y obviamente el caso de favorables que yo necesito, ¿ok? Ese sería, entonces, el ejercicio número 2. 41 caramelos tengo que sacar, ¿ok? Sería todo, entonces. Vámonos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, un obrero A puede realizar un trabajo en 20 horas, y otro obrero B lo puede hacer en 30 horas. Pero si trabajan juntos, ¿qué tiempo se tardarán en realizar dicho trabajo? Bueno, ya nosotros sabemos, por reducción a la unidad, y por obviamente tenemos fórmulas que ya hemos trabajado anteriormente, tenemos dos obreros. Tenemos el obrero A, y tenemos el obrero B, es lo que me están diciendo. El obrero A lo hace en una hora, perdón, en 20 horas, ¿no? Sabemos nosotros que eso lo vamos a transformar en fracción, por la misma clase de fracción que hemos visto. Eso lo vamos a sumar con el obrero B. El obrero B lo hace en 30 horas, entonces eso se transforma en 1 sobre 30. Recordamos que eso lo estamos viendo desde la semana pasada, cómo resolverlo, ¿no? Y obviamente el tiempo que se demora en hacer esto. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hacen. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente una suma de fracciones. Multiplicamos este por este, este por este, y este por este. Una vez que yo tenga eso, ya. Una vez que yo tenga eso, hago el despeje total de lo que quiero conocer. Y me quedaría que T es igual a 12. Ok, y esta respuesta me la dio nuestra compañera Iriana. ¿Cuántas horas serían 12 horas? Ahí está. Profesor, ¿y eso lo resolvemos nosotros? Sí, lo puede resolver porque ustedes tienen el espacio para hacerlo. Acá, bueno, el espacio un poquito más reducido. Pero es una operación matemática sencilla que ustedes vienen trabajando desde el sexto grado. Suma de fracción. Multiplicamos como está señalado ahí. Luego de eso despejamos hacia el otro lado, hacia el otro miembro. Y aplicamos una doble C y tenemos T es igual a 12. Súper sencillo porque es una operación matemática que conocemos bastante. Ok, 12 horas, ahí está. Ahora bajamos al número 4 que es literalmente lo mismo, ¿no? Dos grifos A y B pueden llenar juntos un tanque en 15 horas. En cambio, si solo se abre A, se puede llenar en 40 horas. Entonces, ¿cuántas horas menos que A se demoraría en llenar? A, se demoraría en llenar B. Ok, vamos a hacer entonces eso. Sea X el tiempo que demora B en llenar el tanque vacío. X, ¿por qué X? Porque es lo que no conocemos. Se produce su reproducción, por reproducción de unidad, perdón, tenemos lo siguiente. ¿Cuántos grifos son? Grifo A y grifo B. Ok, eso es lo que nosotros tenemos que verificar. ¿Cuánto demora el grifo A? 40, entonces sería 1 sobre 40. Ok, más 1 sobre X, el que no conozco, más, perdón. Oh, se borró todo. Bueno, como se borró todo, lo vuelvo a escribir acá. 1 sobre 40, más 1 sobre X, igual a 1 sobre 15. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Otra operación matemática más. Puedo pasar, puedo cambiar de miembros, y paso el de la X hacia el otro lado, con signo contrario, y todo lo que usted sabe, con una operación matemática, y listo. Me quedaría entonces, luego que despeje, que X es igual a 24. Ok, y obviamente, hacemos. Luego B demora en llenar 24 horas. B demora en llenar, eso lo podemos colocar por aquí. B demora 24 horas. Ok, entonces, ¿qué es lo que piden? Entonces, piden 40 horas menos 24. Y esto va a ser igual a 16, y por lo tanto, sería 16 horas menos. Muy bien, ejercicio parecido al primero, nada de diferente, solamente la operación, que es distinta, y se acabó. Tenemos entonces el quinto y último ejercicio. Dice, una piscina debe ser llenada por un caño en 3 horas, y puede ser vaciada por una llave de desagüe, ubicada en la base de la piscina, en 12 horas. Ahora, el dueño de la piscina decide abrir las dos llaves a la vez, ¿en cuánto tiempo se llenará la piscina? Imagínate, si hay un desagüe y se está llenando, ¿en cuánto tiempo se demorará la piscina? Obviamente, ahí ya hay un llenado y un vaciado, hay una resta, ¿verdad que sí? Entonces, sea T el tiempo llenado de la piscina, ¿por qué? Porque T va a ser el tiempo que demorará, ¿verdad? Entonces, caño de llenado sería, bueno, ¿cómo escribiría esto? No hay letras. Vamos a llamar el caño de llenado A, esto lo vamos a llamar A, a 3 horas, mejor alguna más bonita que se vea, ¿verdad? Vamos a llamar a este, entonces, A, y el otro lo vamos a llamar B. ¿Por qué, profesor? Bueno, para tener algo más claro, ¿no? Porque diría entonces caño de llenado, usted ya sabe que el caño de llenado es A, ¿ok? Y el de desagüe es el caño 1 sobre 12, ¿no? Que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer A, como estamos haciendo el primero y el segundo, y B, ¿ok? Eso se lo acabo de dar como nombre para que sea más fácil de reconocer. Entonces, sería un tercio, y el desagüe, ya sabemos que es el vaciado, por lo tanto, sería menos 1 sobre 12, ¿ok? Y ahí tienen otro ejercicio completamente sencillo. Un momentico. A es este, y B este que está acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a hacer la parte más sencilla. Aplicar la suma de fracciones que está ahí, ¿verdad que sí? Despejamos y tenemos, ¿ok? ¿Qué vamos a despejar, profesor? Obviamente, multiplicamos 1 por 12, 3 por 1, queda el signo negativo, debajo va a quedar 36. Eso que está ahí, lo va a pasar, lo que está multiplicando, lo va a pasar a dividir, aplicando la doble C, y T va a ser igual a la respuesta que me dio nuestra compañera Amina, 4. ¿Y cómo sería eso, profesor? Entonces, la piscina se llenará en 4 horas. Listo. Ahí está entonces resuelto el ejercicio número 5. La piscina se llenará en 4 horas. Profesor, usted colocó al principio estas dos letras. Yo estaba, volteé y no me di cuenta para qué era. ¿Para qué era? Para que reconociéramos fácilmente la operación que tenemos acá. A iba a ser el llenado, ¿ok? Y B iba a ser el vaciado de la piscina, el desagüe. Entonces, con esto, usted puede reconocer cuando vaya a estudiar en su casa, usted va a reconocer de dónde salió A de aquí, de dónde salió B, A de aquí, el profesor le colocó letras para guiarnos cuando vayamos a estudiar. Eso es lo que se hizo. Nada extraño, algo que puede ser para guía cuando deseemos estudiar. ¿Ok? Así que bueno, espero que haya sido desagrado la clase del día de hoy y que hayan entendido todo en su totalidad, ya que bueno, es un repasito nada más y bueno, vamos a tratar de que siempre sea así, que estemos atentos. Felicito a las seis personas, seis, uno, tres, cuatro, a las seis personas que estuvieron atentos y participando para que funcionara su nota mejor y para que fuese más atractiva la clase. ¿Ok? Así que invito a las personas que no lo han hecho, que se han cohibido de participar, que lo sigan haciendo porque bueno, es importante también que den su respuesta a lo que están practicando en casa. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!